DJ Lore Bombas Y yo no me he ni asegura Que te refiere lura Que tienen una dictadura Siempre pide tortura No te dura Cuba, entre la Venezuela y el normaduro Te prendí en fuego como Naruto Y sé que la gente te dura el futuro Con el amor fue y conmigo tan seguro Sé que han todos los ricos recuerdos Cuando yo me pierdo y tú te vas Yo sé que soy la mentira más grande que en toda tu vida No, vida Trato de sustituir si no puedo No olvido mi cara en tu cuello Te voy a rinchar en el cielo Siempre que te toco y te la borroteo Trato de sustituir si no puedo No olvido mi cara en tu cuello Te voy a rinchar en el cielo Siempre que te toco y te la borroteo Yo siempre pido tortura No dura Conmigo tú te curas Que la venía segura Que te refiere lura Que tienen una dictadura Yo siempre pido tortura No te dure Cuba Otro p*** en mi amor Pero el equipo no llevo en el maquillón Debajo con el R con mi R y a tricón Ella tiene todas las chisitas en el coce De perfumado pa' que atendióse Un hueco lleno de 512 Más pa' que a mi gente no se llose Siempre en aquella nunca de baja Pero el corazón no va a te caer Siempre ha sido mía, tu papilla me lo admite Si te me ayudan pa' que tú sigas con Vipen Y a veces me toca pichar Por alguna razón no la he querido dejar A veces pienso que conmigo a ti te gusta jugar No si a mí no soy un hombre normal Siempre pido tortura No dura Conmigo tú te curas Una venía segura Que te refiere lura Te quieren una dictadura Siempre pido tortura No te dura Si te mueva Estas muertas hoy te bebe Recuerda verdad Mica, no te odias seguidores Llevarte, creen más líderes Por eso tal que agarra conmigo se juega Man No la vienes yo Suba de bebe Suba de bebe RIP Lore Bombas RIP Lore Bombas ¡Suscríbete!